Es que le agarró bien la frente el 2 más Pero con la camita que tiraba en el boliche de mi chito El tipo Taddy ahorita se lo acaba así Es demasiado lo que da Tráeme la panocha wey ¿La qué? ¿La panocha? ¿De quién? La panocha Tráeme la mellana wey ¿Qué buena son para que estés el fardo? Sí wey Sonríe Ya no se quiere hacer feo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te voy a ir al agua Sí wey Vente para que le ayudes con el Ah te has pegado tú A ver si quedó bien el empate ¿Ahorita empataron de vuelta? Sí ¿Tú nomás te sabes el tiburonero? No sé No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no en la ciudad puede ser algo en el tono? eh! ah, mi chito le saca fiola andy mira acá está bien mi chito no lo puede tener dale fiola, dale fiola o si va a ir un gato muere vamos a dar vuelta al video llegar acá se me va a acabar la fiola esperando que lo saquen maldita mira aquí yo atorado y esta gente sacando te salta mi chito ya revienta la camara que anda? es bueno, es un imable grande coconacón, coconacón está como pelea coconacón aquí estábamos viendo como a las doce del día más o menos porque el sol ya está reverberiando como andas allá Johnny? bien, ya está ensoleado llévale agua jajajaja si quieres le voy con el motor lo marro el baño no, 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 no ay despacito mira la caña Don Tino mira, 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 mira pero le sale humo es guapo es guajiro mande como anda? aquí batallando con él acá, abajo el agua acá, sácale, por abajo ay venga, ese mitito llene deje eso se está por desganchar se va a cortar la caña acá métale la mano ¿dónde? aquí en la caña, entre los dos está vencido me saco una mordida las fotos y las fotos en la cámara se va a ganar se va a ganar Kenny que como lo conseguiaste como? sigo grabando, sigo grabando para que ahorita las fotos hay que ahorita nos tomamos fotos se lo cansaste bien en el momento que la caña puta madre puta madre campeón puta madre jajajajaja jajajajajaja yuuu